¿Qué es la gestión del ayuntamiento? Es decir, temas de ropa y todo eso, en eso ya no. A ver, equipamientos siempre faltan molts. Por ejemplo, formación profesional, que es uno de los temas, no de San Feliu, sino un tema general de nuestro país. No, no, tampoco me lo he pensado. No. Ostras, los tres. Es que ahí no hay prioridad. A ver, el tema del complex es un tema inmediato. Pero el tema de sanidad es un tema de fondo. Acto cultural. Ostras, pues, fatens, que no participo en los actos culturales. Pues mira, soy socio de la Asociación de Vecinos, soy socio de Veins per San Feliu, y luego tengo mucha relación prácticamente con todas las entidades de la ciudad. Malamente. Va a ser, será una modificación muy importante, sin ninguna duda a nivel urbanístico. Pero dedicar cuatro millones de euros a la reparación cuando tenemos tantos problemas en la ciudad no me parece que es lo prioritario. Res, res, es decir, a ver, mejorará lo que son las condiciones de trabajo. Pero, es decir, desde el punto de vista de gestión, la gestión tiene otros mecanismos. Siempre, siempre, los ayuntamientos, aunque no tengan competencias, siempre tienen posibilidades de influir en los acontecimientos. Por lo tanto, en este también. Bueno, no tengo una opinión muy determinada. Todos los cambios pueden suponer problemas, pero no tengo una opinión determinada. Pues mira, el Lausá es uno de los que, las veces que lo he visto, me ha gustado, me ha agradado muy con cualquiera de ellos. Con cualquiera de ellos. No, porque, a ver, mis decisiones nunca son personales, son siempre colectivas. Y, por lo tanto, mientras no haya la decisión colectiva, pues, es decir, yo estaré en función de lo que el colectivo decida. Por lo tanto, no actúo por decisiones personales. Lo que sí que tengo claro es que continuaré estando en la lucha, esté donde esté, en el 1, en el 20 o en el 21.